Te quiero tal como eres tú Yo te dejé de querer Nunca pienses que te abandoné No temas a mi gratitud Tanto en las buenas como en las malas Te quiero tal como eres tú Ya no inventes nuevas modas Ni el pelo cambies de color Siempre fuiste mi vida entera Mi entrega entera por amor No trates ya de impresionarme Me puedes hacer enojar Así te acepto Así me gustas Como eres tú te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser La misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí Tal como yo he creído en ti Y que te amo y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te quiero Así me gustas Como eres tú te voy a amar No 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 te voy a amar siempre, pues nunca te voy a dejar, así te quiero, así me gustas, como eres tú te voy a amar. ¡Gracias por ver el video!